Yo soy Lambricks y bienvenidos a un Yoshilanitas. Ahora vamos al mundo 6, 3. Esperemos que ahora sí nos vaya mucho mejor porque en los últimos dos niveles no hemos encontrado los primeros pedazos de Yoshi. Casi casi encontramos todos menos. Los primeros pedazos se pasan. Ok sale venga este nivel bien lavoso, bien quemado, bien rojo, bien loco. Ok, 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 ok. ¿Es para regresarnos o qué? Ok, una puertita seguramente tenemos que ir a esa, pero dejen ver. Podré comer el fuego. ¡No, no, no! Ah, pero estos eran de... Ajá, eran así. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, que no nos queman, que no nos queman. No le di, bueno si le di a esa otra cosa. Espero que sea algo para algo cool. Y nada más fue para un sello. Y ya, nada más para esto. A ver. Ok, tenemos que irnos forzosamente por la puertita, pues vamos. Ok, ok, ok. Esto es por tiempos. Oh, 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 no me fijé en la lava. Uh, 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 largo, 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 largo. La flor, la flor, no me voy sin la flor. Perfecto. La tercera, chan. Vamos a marchar, que esto se va a descontrolar. Uy, ching. Vamos a ver qué hubo. Tercer pedazos, pedazos de joshio. Ok. con cuidado con cuidado con que nada más por un sello y ahora perfecto una escalera y vamos a salir de aquí perfecto 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 y no 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 vamos a pisar este hasta que activamos este y que que recitamos este y ahora vamos para acá no un momento o es que tiene que salir otro por acá ya que ya que ya que ya y tenemos que buscar de algún modo salir por allá bueno vamos a regresar nos o que creo que era por aquí o parece ser que sí perfecto perfecto vamos en vamos en hubo no 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 fuego por todos lados ahora si no ahora si no me quema no me regreso ahora si ahora si ahora si perfecto y los voy a agarrar todos 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 ahora le estuvo bien lo que sea la que pedazos de joshis este el primero aunque aquí a mi secreto sin querer y así necesitaba de estos sigamos 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 y perfecto 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 este lado no hay nada no bueno que pasé este y vamos a usar un noche es por tiempo que 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 por tiempo si es por tiempo o más si no no creo que no lo activé si ese es emocion uy ay 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 no y ahorita que pasen ahorita que pasen y ahora si y vamos y estamos y llo no me queman a mí no me queman ok vamos a tener que cerrar ahora sí, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, aunque perfecto, aquí está el tubo y ese debe de abrir la otra plataforma excelente esto se va a descontrolar ok, 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 vamos a ver qué pasa si hacemos esto ah, no, ya sé, chin no, chin, no me traje esta, hombre, bueno, ya vamos a seguirle al fin que no tengo los demás ah, pero este sí, este sí, este sí oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no órale, ese estuvo descontrolable que no suba, que no suba más, que no suba más nada más, uno, ni modo pero bueno, así pasamos a este nivel no olviden dejar su poderoso like, su poderoso comentario y suscríbanse para más gameplays muchísimas gracias por ver este nivel yo soy Alan Briggs y los veo en el siguiente gameplay ¡Gracias!